Tenemos que sacar toda la masa. Sí, mi asco tenemos que sacar toda la masa. No la piscina, no mucho la masa. Bueno, vamos a seguir con otra onda. Así que vamos. ¡Sí! ¡Vamos! No le damos el like para que la celeta consiga el más. Vamos a seguir la celeta. Sí, para una segunda parte. Para una segunda parte. Sí. Yo voy a hacer una manisposita, porque sí. ¿Sortamos la segunda parte? Sí. Ah, también. Yo voy a hacer un like. Estamos se esfuerzando mucho para que el like. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que háganle casado, amigo. No, pero sí, los chicos dejen like que nosotros gastamos... Bien, no, 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 no. Nosotros gastamos dinero para cumplir estas masitas. Mira, una, una, una. Las masitas masitas salen, ¿saben cuánto nos gastó? 120 pesos. Todas, 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 todas. Y ahorita es... Siento, o creo que 109, no, sí, 109 me equivoqué, lo siento. Yo también me puedo equivocar. Y bueno. Bueno. Figure que se va a contar. Hola, dale, ¡sh Romans! Si se va a contar o peo, ¡sh a aquí. ¡Gracias!